Leí por primera vez la bitácora del Capitán Ortega en un monasterio frente al mar. En la mañana del 13 de febrero de 1634, ancló su barco atrás de una recife. Esa noche fueron atacados por piratas. El barco se incendió y se hundió en la laguna. Diez días después encontraron al Capitán. Aún sostenía su bitácora. Él describió un mundo de diminutas criaturas submarinas del tamaño de su pulgar. Nadie le creyó. Pero hay algo acerca de la historia del Capitán Ortega que me hace pensar que es verdad. ¡Clases Nárgel! Hoy presentamos... ¡Gracias! ¡Gracias!